Sálvame, confrontación entre Rafa Mora y Terelu Campos. La colaboradora cansada de todos los comentarios que se han tejido alrededor de su hija después de cumplir su mayoría de edad. Ningún personaje de Sálvame se escapa de las críticas de sus colaboradores, todos están en la mora de sus compañeros de plato. Ni siquiera sus familiares están exentos de ello, pues siempre andan de cacería en búsqueda de nueva información. Desde el mismo momento en que Terelu Campos decidió posar para una portada incluyendo a su hija Alejandra Rubio, todo Sálvame volcó su mirada hacia la joven. Ahora cada cosa que la chica hace es puesta en tela de juicio, sin pensar que es solo una joven que tiene expectativas y sueños como cualquier persona que pasó por esa edad. En estos momentos Terelu Campos y su hija son los elementos clave para formar las tertulias en Sálvame, por lo que ambas se defienden a capa y espada de las opiniones que suelen dar los colaboradores del programa. Rafa Mora se ha convertido en el juez principal de la situación de Alejandra Rubio, este colaborador es el que más hincapié ha hecho en cuanto a lo que al tema de la hija de la Campos se refiere. Así que se ha armado la grande cuando Terelu decide defender a su hija. Rafa Mora descontrolado Podemos ver claramente como el colaborador de Sálvame, Rafa Mora, saca su molestia con Terelu Campos en directo. El colaborador trató de poner en su puesto a Terelu diciendo que ésta le había tratado de poner en ridículo ante toda España. Debido a las declaraciones que éste ha hecho con respecto a su hija y el deseo de ésta de aparecer en el programa Mujeres y Hombre y viceversa, pues comenta que no hizo el comentario con mala intención. No entiende por qué el tema fue ofensivo para Terelu. Prácticamente insultó a la Campos cuando le decía que había bajado al barro por ser colaboradora y que ésta era clasista. Dijo que él no era mentiroso, ya que nunca le habían descubierto ninguna mentira e todo lo que contado. Alegó que ella sí lo era, porque el mismo Kiko Hernández mostró en una emisión anterior las mentiras que se han descubierto sobre Terelu. Lidia Lozano echa leña al fuego Cuando la colaboradora escucha las palabras de Mora no podía creer lo que escuchaba, y le ha dicho a Terelu te ha dicho que has bajado al barro por ser colaboradora, su tono de voz era de indignación. A lo que Lidia pregunta a Rafa Mora a qué se refiere con lo que ha dicho. La respuesta del colaborador fue que se lo ha dicho a Terelu, dando a entender que no se metiera porque no se refería a ella. Más para terminar el conflicto Terelu Campos le dice a Rafa estas palabras ni un segundo más de gloria a mi costa, querido.